Ahora danza, danza, danza Ahora danza delante de Jehová Venciendo las cuestiones malignas Venciendo toda tentación ¡Esas ofrendas de palmas para mi Señor! Después de la tormenta Viene la calma Viene la paz Si a Cristo te rodillas Tú se la pides Él te la da No importa que legiones En el sagrado nombre De Jesucristo Tendrán que ir Todos Ahora danza, danza, danza Ahora danza delante de Jehová Venciendo las cuestiones malignas Venciendo toda tentación Diga gloria a Dios Vamos cantando una vez más Después de la tormenta Viene la calma Viene la paz Si a Cristo derrotillas Tú se la pides Él te la da No importa que legiones De enemigos Te hagan sufrir Si al sagrado nombre De Jesucristo Del Jesucristo Tendrán que ir Ahora todos Ahora danza, danza, danza Ahora danza delante de Jehová Venciendo las muestres malignas Venciendo toda tentación ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al nombre de Jesús, hermanos! ¡Gloria al nombre de Jesús, hermanos! ¡Gloria al nombre de Jesús, hermanos! Voy a decir ¡Gloria al nombre de Jesús, hermanos! ¡Gloria a Dios en esta noche! Voy a dar una ofrenda de palmas Para el Señor Si eres para mi Señor Déselo con todo su corazón ¡Gloria al nombre de Jesús! Gracias.